Música Estate quieto, no sea como, contrólate No me la mires atravesada, que no me la vas a comer Contólate, ella vino contigo bueno y que Pero ahora se va conmigo en fin Música Óyelo bien Música Tú no tienes problemas conmigo, si no te lo buscas Música Tú no tienes problemas conmigo, si no te lo buscas Música Tú no tienes problemas conmigo, si no te lo buscas Música Tú no tienes problemas conmigo, si no te lo buscas Música Tú no tienes problemas conmigo, si no te lo buscas Si no te lo buscas, si no te lo buscas Tú no tienes problemas conmigo, si no te lo buscas Música 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 Música